Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo lo que me ocurrió al dejar escapar a Raider en la misión Pier 69. Como muchos sabrán, en esta misión nuestro objetivo principal será acabar con este antagonista, ya que luego de habernos traicionado, formó una alianza con la mafia de Sanfierro y por ende, se nos presenta la oportunidad para asesinarlo, pero este trasverso derrota decide escapar en una lancha. En si esta misión no es tan complicada o importante para la trama, ya que a nuestro protagonista no le causa un impacto tan profundo como la muerte de Big Smoke, simplemente se toma a Raider como otro enemigo más del montón. Pero hoy, hoy averiguaremos lo que ocurre si dejamos escapar a este personaje en su lancha, quizás volverá para retomar venganza y así asesinar a CJ, o simplemente se escapará para nunca más verlo. Ya antes de empezar me gustaría invitarlos a todos a que me sigan en Instagram, ahí estoy publicando siempre cosas del canal y de mi, por si les interesa un poco más, y también quiero pedirles que dejen su pulgar arriba para subir más contenido como este. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. Bueno, acá podrán ver como estoy en San Fierro, justo en la misión Pier 69, y como les acabo de mencionar, simplemente dejaremos escapar a Raider en el momento en que este huya con la lancha, pero para llegar hasta dicho punto tendremos que avanzar por la misión normalmente, yo lo que haré será comenzarla como es de costumbre, habrá que hacer todo esto como el juego nos lo indica, asesinando a los rifas que quieren matar a nuestros aliados, porque si estos mueren la misión fracasará y ya no podremos llegar hasta el punto de la persecución. Algo que siempre he encontrado muy curioso, es que Raider después de su muerte no tiene más importancia en la trama, es más, ni siquiera se le vuelve a mencionar al final del juego, ni siquiera cuando Big Smoke está agonizando por su muerte, es simplemente asombroso y a la vez bastante extraño esto, ya que un personaje tan importante como él no es ni recordado, ni mencionado, nada de nada, es como si después se volviera un fantasma en la historia, pero bueno, creo que ya muchos de ustedes habían notado ese detalle, y si no, observen cuando estén jugando el modo historia, todo gira en torno a Big Smoke y su traición, pero en cuanto a este personaje, nada. Bueno, ahora me dedicaré a continuar la misión para llegar hasta Raider, cuando la hagan les recomiendo agarrar algún vehículo y atropellar a unos cuantos enemigos, aunque, también deberán tener un buen equipamiento para que no los terminen matando a tiros. Noté que me costó un poco más esta misión en esta oportunidad, ya que por lo general se me hace mucho más fácil pasarla, pero pareciera que los enemigos tenían mucha mejor precisión e inteligencia que la normal, aunque bueno, quizá esto es idea mía, pero yo no lo percibí como es de costumbre, además, recuerden que no estoy utilizando ningún truco, ya que quiero hacer esto sin trampas ni nada que pueda arruinar la experiencia para ver lo que ocurre si seguimos a Raider, piensen un poco, cual es el paradero de Raider, a donde piensa dirigirse con esa lancha, quizás irá a alguna guarida o conducirá a CJ a una trampa, quien sabe realmente, por eso hoy dejaremos que escape, para ver si logra su cometido. Bueno, podrán notar que mi salud está bastante baja, y es porque se me complicó mucho más de lo normal, así que decidí irme por un borde de la construcción, para acabar directamente con Tibón Méndez, usaré el sniper para matarlo a una distancia sin que este termine asesinándome, ya que si fracaso la misión ahora todo habrá sido en vano, pero bueno, continuemos. Y ahora, es cuando debemos seguir a Raider para ver a donde se dirige, y así dejarlo escapar. Me tiraré y nadaré hasta la otra lancha, ya que son dos convenientemente, una para Raider, y la otra para CJ, así que iremos lo más rápido posible para ver la ruta por la cual este de dirigirá. Creo que dichas rutas pueden ir variando, a veces puede escapar por el norte, otras veces por el sur, y así dependiendo de que tan cerca de él estemos, no estoy seguro de esto, pero recuerdo que la última vez que jugué esta misión Raider tomaba el camino por la izquierda de camino a las Venturas, sin embargo en esta oportunidad escapó por los santos, quien sabe a donde se va a dirigir, quizá aparece una cinemática o simplemente desaparece, sigámoslo para ver de cerca lo que oculta este personaje. Ya llevo un buen rato persiguiendo a Raider, y este se dirige a la nada, al océano gigantesco del juego, de hecho podrán ver como cada vez nos alejamos más de las ciudades y de las islas del juego, porque al parecer la ruta de Raider es simplemente escapar hacia el océano infinitamente hasta que se nos escape o lo matemos, pero en este caso, yo lo dejaré huir, porque queremos ver que es lo que hará si escapa, quiero saber si volverá para vengarse de CJ, o si la misión será diferente, es muy posible de que algo extraño ocurra en el juego, pero comprobémoslo. Ya se encuentra a una distancia considerable. Aún nada. Vale, fracasamos la misión, esto era de esperarse porque no creo que sea al único que se le pasó por la cabeza perseguir a Raider y ver que es lo que ocurriría si lo dejamos escapar, pero bueno, seguiremos investigando pero ahora me suicidaré, ya que me encuentro bastante lejos de San Fierro y de terreno firme para volver a la misión, así que haré esto lo más rápido posible ahogándome. Ya está, veamos que ocurre. Que diablos, al parecer se ocurrió algo, yo estaba en medio del océano y después de morir me teleporté acá nuevamente, parece que la misión se auto reinició, pero se ve bastante más diferente a la original, ya que es en la noche, no hay gente, e incluso puedo decir que está muy desolado el ambiente, pero vale, se tiene que cumplir el objetivo de buscar a Raider en medio de esta construcción, no sé dónde estará, sin embargo me parece bastante perturbador el hecho de que el juego nos trajo acá nuevamente así como así, es algo que no sabía que era posible en este juego. Seguiré buscando a Raider, por alguno de estos lugares debe estar escondido, ojalá no se me aparezca en la pantalla pegando un grito como en esos juegos de terror, no lo creo, pero continuemos a ver que ocurre por acá. Todo está muy tranquilo y solitario. Vale, más cinemáticas que yo no conocía, joder, ahora se nos da nuevamente el objetivo de buscar a Raider, al parecer ha vuelto a desaparecer, cosa rara realmente, ya que se encontraba justo en frente de nosotros hace unos segundos, quizás CJ lo dejó escapar, o simplemente estas cinemáticas tienen un par de errores argumentales, quien sabe, ahora solo buscaré a Raider, y créanme que he visto a detalle este lugar, de hecho el único lugar que no he examinado bien es el tejado, creo que si exploro por allá encontraré más cosas, o al menos tendré una mejor vista para ver dónde se encuentra Raider. Como podrán notar, la entrada a la azotea brilla demasiado, quizás es por ahí. La pantalla queda en negro, y se escucha esto. Seguido de esto, aparece CJ muerto en el piso, Raider le cortó la cabeza con una katana. Es realmente muy aterrador ver como nuestro protagonista termina siendo asesinado por un enemigo, ya que en ninguna cinemática podemos ver algo a este nivel, sin duda esta es la manera más perturbadora de ver morir a CJ, y todo por dejar escapar a Raider, parece que este al final, consiguió la venganza que tanto deseaba, y logró acabar con su mayor enemigo, Carl Johnson, de la manera más cruel y sanguinaria posible. Y bueno mi gente, hasta acá el vídeo del día de hoy, ya saben que si fue de su agrado pueden dejarme su pulgar arriba, eso me motivaría a seguir subiendo más vídeos como estos. Comenta que te pareció este vídeo, y como crees que habría sido una mejor muerte para CJ. Comparte este vídeo con tus amigos, ya que así me ayudarás a llegar a más gente, y más personas podrán ver mi contenido. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campanita para que Youtube te notifique de toda mi actividad. Sígueme en Instagram, ya que ahí es donde más activo estoy, y podré responderles a todas sus dudas o lo que deseen. Sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!